Cargador solar CEPCO Cargador portátil de gran capacidad, batería de polímero de alta capacidad de 20.000 de miliamperios hora incorporada, equipada con paneles solares de alta calidad, puede cargar la batería al sol, segura y respetuosa con el medio ambiente, muy adecuada para actividades al aire libre. Cuélgalo fácilmente en tu mochila con un mosquetón y llévalo contigo. Potente compatibilidad del dispositivo. El cargador de energía móvil solar es compatible con cámaras iPhone, iPad, iPod, Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, HTC y GoPro, etc. Y puede cargar dos dispositivos móviles rápidamente al mismo tiempo. Linterna LED y función SOS. Presione y mantenga presionado durante 3 segundos para encender la linterna. Presione nuevamente para encender la señal de socorro SOS, y luego presione nuevamente para cambiar al modo de flash. Puerto USB dual y función impermeable. El cargador solar puede cargar fácilmente hasta dos teléfonos inteligentes al mismo tiempo. FOS Power Power Active Cargador Portátil Móvil Tras un año de uso funciona genial. Se ha caído, golpeado, estado a bajas temperaturas y sigue funcionando genial. Me da para unas 3 y pico cargas de iPhone 8. También cargas la tablet sin problemas. No sé cuántas veces porque para esto lo uso ocasionalmente. La mosquetón muy útil para poder llevarlo colgado en cualquier parte de la mochila. Pesa un poco, pero su capacidad y resistencia creo que lo justifica. Encantada. Volvería a comprarlo sin dudar. Solar Power Bank Cargador Solar La verdad es que me ha gustado mucho este producto ya que estaba buscando una batería externa que se pudiera cargar con el sol para cuando hago mis salidas al campo. La verdad es que la parte de solar permite cargar una pequeña parte de la batería pero si quisiéramos cargarla completamente con la parte solar tardaría mucho tiempo, sobre unas 15 horas más o menos. Nos puede salvar de un apuro. Los materiales se ven que son de buena calidad y la calidad del propio producto en sí es bastante buena. Tiene dos USBs normales de salida además tiene un USB tipo C de salida y un micro USB de entrada para la carga. Sin duda recomendaría este producto para la gente que le gusta ir al campo y no quiere quedar sin batería en sus dispositivos, las cámaras, el móvil, etc. Power App Cargador Solar Colgado Batería Esta batería tenía que tenerla en mi kit de supervivencia. Una de las cosas que me hizo decidirme es el encendedor incorporado que puede prender el papel para encender un fuego. La batería viene a medio cargar, lo ideal es cargarla al 80% y guardarla en la mochila del kit de emergencias. Nunca sabemos cuándo puede pasar algo. Todos los orificios vienen protegidos con tapas de goma estanca, que la protegen del agua y que quedan sujetas a la batería al abrirlas. No hay posibilidad de perderlas. Lleva linterna con tres tipos de encendido, dos puertos USB, un musquetón para engancharla a la mochila o cinturón, una carcasa protectora y el mencionado y agradecido encendedor. Pulgar hacia arriba la rapidez de carga solar es razonable, para el panel tan pequeño que tiene y empieza a cargar solo con luminosidad. Si está directa al sol, carga mucho más rápido. Pulgar hacia arriba. Pulgar hacia arriba.